¡Hey! ¿Qué más? ¡Suscrittenberg! Espero se encuentren bien, mis amigos. Continuamos con un poco más de la grandeza serie de El Héroe Realista. A ver, así queda mejor. Espero estén disfrutando de esta maratón y de ser así, no olviden apoyar el contenido con un súper genial like, no sean malitos. Como siempre, un agradecimiento a todas las personas que nos han estado ayudando increíblemente con sus membresías y donaciones, ya que esto nos permite poder traerles más y mejor contenido cada día. Y una invitación a todos ustedes para que vayan a nuestros canales hermanos El Gutenberg y Los Gutenberg de Rosmai, donde conseguirán mucho más contenido que tenemos para ofrecerles por allí. Habíamos quedado justamente en el capítulo anterior que nuestro protagonista había mostrado a través de lo que es este programa de radio y televisión, por así decirle, lo que es las alternativas alimenticias que pueden llegar a tener las personas del reino. Realmente con todas esas alternativas, las probabilidades de que ellos puedan sobrevivir hasta el otoño, que es cuando nuestro protagonista tiene pensado concluir lo que es su plan para poder generar la alimentación necesaria para el país, dará resultado. Entonces, sin duda alguna, un tiempo vital que las personas deben ganar por su cuenta. Nuestro protagonista en verdad se siente sumamente avergonzado por no poder o por llevarlos hasta este punto, pero no hay nada más que él pueda hacer. Recordemos a fin de cuentas que realmente él mucho ha hecho, más bien desde que llegó no ha descansado. Las personas que están cerca a él se han dado cuenta de todo el esfuerzo que este chico ha realizado para poder solucionar los problemas del país. ¿Qué sucederá de aquí en más? Es algo que vamos a descubrir a medida que sigamos avanzando en esta grandiosa serie, pero sin duda alguna cada vez se pone más interesante y la profundidad de todos estos arcos argumentales que nos muestran a través de la novela es mucho más profunda, como es lógico, que la versión animada. Por lo cual se nos revelan muchos sucesos que realmente no fueron traspasados de la mejor manera a través de la versión animada, lo cual en lo personal lo comprendo. Pero igual, como fanático de la serie, sinceramente me deja como un vacío no haber podido ver esta parte animada. Pero aún así, lo estamos disfrutando por acá y sin duda alguna está de manera exquisita. Bueno mis Gutenbergs, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 1 Interludio 1, Serina y el pánico del espíritu de la muerte Parte 1 Castillo de Parnam en la capital del reino, Parnam Ustedes ya saben que este era el palacio real donde reside el rey, pero, recientemente, había una historia de fantasmas circulando por el castillo. Así fue como sucedió. Sucedió una tarde de verano, en la hora de las brujas, cuando incluso la hierba y los árboles dormían. Una de las sirvientas del castillo estaba durmiendo en su habitación cuando despertó debido al calor del verano. Trató de volver a dormirse, pero parecía que no podía hacerlo. Aceptando que iba a tener que permanecer despierta, decidió, por lo menos, conseguir algo para beber y se dirigió hacia la cafetería utilizada por los guardias y las sirvientas. El agua para la cafetería del castillo provenía de una montaña cercana y las sirvientas eran bienvenidas a tomar una copa cuando quisieran. Entonces, sucedió cuando la sirvienta entró a la cafetería. Ella vio algo que parecía una luz tenue junto. Al horno de la cocina. Cuando entrecerró los ojos, también podía ver lo que parecía ser el contorno de. Una persona. Oh. Uno de los cocineros todavía está aquí. La sirvienta se sintió aliviada al ver a otra persona. Siendo el Palacio Real, la seguridad era muy estrecha. No era la clase de lugar donde podrían entrar intrusos. Por eso la sirvienta pensó que era simplemente uno de los cocineros que aún estaban en la cocina. Cuando ella se acercó, parecía que la persona estaba mezclando algo en una olla. La sirvienta estaba a punto de llamarlo, pero al siguiente momento, un escalofrío recorrió su espalda. J.E. 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 Porque la persona soltó una escalofriante carcajada. La sirvienta notó algo anormal en esa risa, y a pesar de ella misma, miró dentro de la olla que la persona estaba revolviendo. En la olla, flotando en su grasosa mezcla de barro, había varios huesos, 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 huesos. Allí, la sirvienta perdió el conocimiento. Entonces, ahí lo tienes. Un nigromante apareció en el castillo, y puede haber estado tratando de invocar algo. Todos han estado hablando de eso. ¿Qué es lo que piensa, líder de las sirvientas? Preguntó a Serina uno de los compañeros de trabajo de la sirvienta que se había desmayado. Serina no dejó que su hermosa y habitual cara de póker se deslizara. Entiendo. ¿Y qué le pasó a esa sirvienta? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No se transformó en algo así como, para, me vas a hacer cosas pervertidas, ¿verdad? Como en las publicaciones de Shangri. No. En lugar de rasgar su ropa, en realidad, le pusieron una manta encima y el personal de la cocina la descubrió dormida allí a la mañana siguiente. Bueno, eso es aburr, quiero decir. Bueno. Apenas empezaste a decir, aburrido. Serina dejó pasar la pregunta de la sirvienta con una vaga sonrisa. Serina era la asistente personal de la princesa de este país, Lysia. Además de ser capaz de hacerse cargo del puesto de líder de todas las sirvientas en el castillo, pero había problemas con su personalidad. Ella era un poco sádica. Lo que es más, cuando se trataba de chicas lindas, siempre quería engullirlas. No intimidarlas, sino abusarlas. Jugar con ellas un poco psicológicamente, nada insidioso. A ella le gustaba hacer cosas como hacer que ellas usaran vestidos atrevidos para despertar su sentido de, vergüenza un poco. Y su objetivo principal en este momento era su propio maestro, Lysia, lo que lo hacía aún más increíble. Aún así, un nigromante, eso es, ella se preguntó. Hasta su raíz, Serina era una mujer que era buena en su trabajo. Si las historias de fantasmas estaban. Extendiendo en un castillo que había quedado a su cuidado, no era tan irresponsable como para poder. Ignorarlas. La hora de las brujas es así. Dicen que las altas horas de la noche son el enemigo de tu piel, pero... Mientras pensaba muchas consideraciones que requerían una réplica ingeniosa, Serina soltó un suspiro. Entonces, a la hora de las brujas. Linterna en mano, Serina se dirigió hacia la cafetería. Caminaba con un paso tan audaz que nunca imaginarías que estaba caminando alrededor de un castillo en medio de... La noche. Pronto, ella llegó frente a la cafetería. Es un poco tarde para pensar en ello ahora, pero... Si este nigromante no aparece esta noche, me pregunto cuántas noches tendré que quedarme hasta tarde. Con un pequeño suspiro, Serina entró a la cafetería. Afortunadamente para la hermosa cara de Serina, pronto vio a la persona en cuestión. Cerca del horno en la cocina, había una Lucy, y por ahí, alguien estaba haciendo algo. Serina se acercó silenciosamente, mirando en la olla sobre el hombro de esa persona. Dentro de la olla había un líquido aceitoso burbujeante y una gran cantidad de huesos flotando en eso. J-E, J-E, J-E. Pronto. Pronto estará completa. La persona agitaba la olla, dejando escapar pequeñas risas como esas. Era un espectáculo que habría causado que otras sirvientas se desmayaran, pero la capaz Serina fue capaz de identificar los huesos exactamente por lo que eran. Esos no son huesos humanos. Son de un jabalí gigante, tal vez. Veo una cantidad de huesos de aves y grandes pescados mezclados, también. Además, aunque parece poco apetitoso, ese líquido fangoso tiene un olor tentador. Serina, resuelta, dio unos golpecitos en el hombro de la persona. ¿Qué estás haciendo? Buah. Ella debe haber asustado a la persona, porque el gran cuerpo redondo saltó en el aire. Cuando dio vuelta, ella fue capaz de ver su rostro claramente. M. Madame Serina. ¿Qué estás haciendo aquí? Debería preguntarle lo mismo, Sir Poncho. El que estaba revolviendo la olla era el hombre que había recibido el nombre del evangelista de... Alimentos Isizuka, de Souma el otro día, y que había sido nombrado como ministro de Estado para la... Crisis alimentaria, Poncho y Sizuka Panacota. ¿Qué, dígame, por favor? ¿Qué está haciendo en la cafetería a estas horas? Ella exigió. Esto es. Bueno, Poncho sacudió sus brazos ansiosamente. Él era completamente sospechoso. Serina estaba a punto de presionarlo más. ¿Cuándo? ¿Qué están haciendo ustedes dos? Pillada por la sorpresa, ella se dio la vuelta, y allí estaba el rey Souma Katsuya. ¿Había historias sobre fantasmas como esas dando vueltas? Dijo. Lysia se va a enojar conmigo de nuevo. Después de que Souma se enteró de los rumores por Serina, se quedó allí parado rascándose la cabeza. Al final, ¿qué es lo que estabas haciendo, señor? Preguntó. Oh, bueno, estábamos haciendo exactamente lo que puedes ver aquí. Él dijo. Había tres tazones sobre la mesa que Souma señaló. En el mundo de donde vengo, se llama ramen. ¿Ramen? ¿Qué es eso? Como Souma había dicho, los tres tazones estaban llenos de ramen. Lo que es más, era del tipo aceitoso hecho con mariscos y huesos de cerdo. Souma, con destreza, metió sus palillos en un recipiente y. Comenzó a sorber ruidosamente los fideos. Sí. La sopa es casi perfecta. Pero ya que estamos utilizando el udanghelin, es un poco soso. No hay forma de evitar eso. En estos momentos, el trigo es precioso, sí. Razón de más para resolver la crisis alimentaria rápidamente. Mientras veía hablar a Souma y Poncho, Serina probó su propio ramen. Envolviendo los fideos alrededor de su tenedor como pasta, ella se la metió a la boca. Cuando lo hizo, el rico y salado sabor de los mariscos y el caldo de la carne de cerdo surgió. Era grueso, rico y tenía un fuerte impacto. Sin embargo, el sabor de las verduras se había derretido en el caldo, impidiendo que fuera demasiado rico. ¿Qué sabor tan complejo era esto? Era grasoso, pero sus instintos exigían otro bocado. Souma y Poncho observaron a Serina, sonriendo. Me estaba preguntando si podríamos ser capaces de utilizar los huesos y los vegetales que, de otro modo, tiraríamos a la basura para hacer una sopa. Ya ves, dijo Souma. Hice que Poncho lo estudiara. Lo hizo tarde en la noche como ahora, para no molestar al personal. De la cocina. Oh, fue una gran cantidad de trabajo duro, sí, dijo Poncho. Después de todo, era un plato que nunca había comido. Entiendo. Así que esta era la verdad detrás del nigromante. Dijo entonces Serina, limpiándose la boca con una servilleta. Aún así, esto es delicioso, ¿sir Poncho? Ese sí. ¿Qué pasa? ¿Puedo molestarle para que me enseñe cómo hacer esta sopa? Por supuesto que puede, sí. Parecía que a Serina también le había encantado la magia de esta sopa grasosa. Después de eso, una historia de fantasmas se extendió, diciendo que había dos nigromantes. Casi al mismo tiempo, Serina, cuya piel se había vuelto extrañamente lisa, un efecto del colágeno, dijo. Sir Poncho, sobre los huesos que utilizas en la sopa, ¿por qué no los quemas y luego los pulverizas antes de ponerlos? ¿Es eso tiene sentido? Estoy impresionado, Serina. Observa las cosas de otra manera, sí. Esta noche. Si tienes la oportunidad de probarlo, déjame probarlo un poco. Por supuesto que así será, sí. Cuando las sirvientas vieron a los dos hablar tan íntimamente así, su imaginación se volvió salvaje. Pero esa es una historia para otro momento. Muy interesante este pequeño interludio, que recordemos, son historias complementarias que vienen a enriquecer lo que es la obra. No recuerdo si esto salió en la versión animada, creo que habrá sido algo que habrán obviado. Bueno, realmente no recuerdo que esto haya sucedido. Pero en todo caso, igual es bastante entretenido. Bueno, mi gutter, espero hayan disfrutado de este resumen. Y de ser así, no olviden apoyarnos como siempre con un genial like. Y si es primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y así, nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, gutterverse.